Buenas chavales, aquí Lord Gamer, ya estamos con el capítulo 4 de IndustriXian 4 y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Primera partida, cargar partida. Bueno, vamos a continuar. Tenemos 10.000.000 y medio. Antes de nada, vamos a ver demanda 5.440. Yo quiero saber aquí en producción. Sí, pues, vale. Solo puedo aumentar a 3.000. Vamos a aplicar. Aplicar. Aquí lo mismo. 3.000. Aplicar. Y aquí lo mismo. 3.000. Aplicar. 3.000. 6.000. 9.000. Ahora haríamos. 9.000. Vamos a líneas. Línea verduras 1. 3.000. 3.000. 6.000. 9.000. Sería... 4.500. 4.500 4.500 entre 2 2.250 2.250 y 2.250 vamos a aplicar aumentamos un poquillo las ventas en línea de verduras 2 lo mismo 4.500 4.500 2.250 2.250 2.250 aplicar vale, esto lo tenemos las líneas de verduras ahora venimos aquí plantación de algodón producción 1.500 1.500 aplicar 1.500 aplicar 1.500 3.000 4.500 estamos produciendo 4.500 cerrado 4.500 fábricas fábricas textil producido 4.500 3.500 1.500 e 1.500 2.500 Aplicar. Y 1500 aquí. 1500. 1500. 3000 y 1500. 4500. Aplicar. 4.500 entre 2. 2250. 2250. Vale, esto está bien. 2250. Ahora, producción. Algodón a la fábrica. 4.500. 4.500. 4.500. Aplicar. Algodón a la fábrica. 4.500. Y a ropa 1. 4.500. 2.500. 2.250. 2.250. 2.250. Sería la ropa total. La mitad sería. 2.250. 2.250. 2.250. 2.250. 2.250. 2.250. 1.125. 1.125. 1.125. 1.525. 600, voy a poner 525 600, 1125 525 600, línea ropa 1 aplicar 525 600 vale en línea ropa 2 1125 1125 525 600 aplicar ahí estamos mira lo que me pide esto es una burra vale zapato he arreglado todas las líneas si zapatos ¿cuántos estoy produciendo? 4000 yo creo que los zapatos no los voy a tocar porque aquí había tocado la producción si 4000 4000 y 4000 de petróleo ¿verdad? ahí estamos esto no lo vamos a tocar lo que sí vamos a tocar lo que sí vamos a tocar vamos a ver un momento esto no lo vamos a tocar esto no lo vamos a tocar vamos a dejarlo así vamos a darle al play no hay suficientes vehículos no pasa nada compramos otros 10 camiones más comprar depósito de camiones camiones de los grandes 10 firmar habrá que ir mirando y hacer frutas sin empaquetar aunque me piden muy poquita y aquí me piden lo mismo ok ok no ok no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unos 10 millones centes. 11 millones... ¿Cómo se aumenta el valor de la compañía? No tengo ni idea. Vamos a dar el play. Sí. Quizá lo que podríamos hacer... Reducción... Estamos produciendo 4.000... Estamos mandando 2.000 y 2.000... Quizá podría reducir esto a 2.000... 2.000... 2.000... Aplicar... 1.000... 1.000... 1.000... 1.000... Aplicar... 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 1.000... 1.000... 1.000... 1.000... 2.000... 2.000... 3... 1.000... 2.000... ¡Gracias! 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 ¡Así mismo! ¡Tenemos 14.000.000 centros! ¡Vamos a ver el uso de las tiendas! ¡Vale! más o menos está bien 84 de fruta sin empaquetar aquí ya piden fruta ya piden fruta pues yo creo que podemos hacer una de fruta sin empaquetar vamos a darle al play bajamos un poquillo la velocidad la explotación agrícola la explotación agrícola la explotación agrícola la explotación agrícola me ha olvidado de darle adaptada al terreno de momento me piden muy poca vamos a producir producción uno dos tres cuatro cinco añadir producción frutas sin empaquetar vamos a decirles que haga mil 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 de frutas sin empaquetar aplicar y ahora crearíamos dos líneas nueva línea de camiones línea frutas sin empaquetar línea frutas sin empaquetar depósito de camiones depósito de camiones añadir parada explotación agrícola comestibles 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 frutas sin empaquetar cogeríamos 500 250 y 250 aplicar ahí estamos y haríamos la línea 2 nueva línea línea frutas 2 hay allí el parada y aquí comestibles 1 y comestibles 2 500 500 250 y 250 y 250 aplicar ahí estamos vamos a darle velocidad a esto vale ya tenemos tablas 2 2 2 3 mirá ahora cuánto tiene 2.66 vale en breve se me voy a quedar sin herramientas vamos a ver línea de herramientas tiene más de 1000 de demanda o sea que me va a bajar esto me va a bajar esto me va a bajar herramientas vale la fruta sin empaquetar está subiendo ah ¡Gracias! Aparecen huevos ahora Ahí, fruta sigue a empaquetar Ahí estamos Vale, tenemos 27 millones Está subiendo la pasta En aire Yo creo que le puedo dar a 2000 A la fruta sin empaquetar Le damos a toque ya Resmir Aplicar 1500 750 750 Niña fruta es uno Aplicar Yña fruta 2 1500 750 750 Aplicar 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 Qué Qué Siento Ya empieza a pedir más cosas esto huevos huevos sin empaquetar hacemos una de huevos no puedo construir no me deja construir este herramientas de metal hierro y acero hierro y acero puede producirse en fundición puede producirse en fundición hierro y acero vamos a darle velocidad normal tenemos 37 millones yo creo que podemos hacer eso depósito de cuarzo zona minera depósito de bauxita depósito de carbón me hará falta el carbón depósito de hierro construcción mina de cobre mina de cuarzo mina de hierro mina de hierro esto necesita trenes también aquí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. 5, 3 a tomar por culo y ahora nueva línea hierro a fundición hierro a fundición hierro y parados hierro a fundición hierro hierro 2.000 a fundición 2.000 aplicar aplicar cerrado Cerrado. Vale, tenemos hierro a fundición. Y ahora necesitamos para hacer acero una mina de carbón. Gracias por ver el video. 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 Esto no me gusta nada, lo de los túneles. Pero es lo que hay. Aquí coge mil. Aquí coge... Dos mil. Vamos a modificar la línea. Vamos a modificar la línea. Mira, mira, de carbón, carga... Carbón, aquí carga hierro, y aquí descarga las dos cosas. Aquí carga, la mina de carbón carga allí. Mil, mil. Y la mina de carbón, y la mina de hierro, carga hierro. Cero. Dos mil. Cero. Dos mil. Acaller. Los mil. Y descarga. Y aquí descarga. Éx. Mante. Tendré. Y aquí la punta. fundición producción vamos a decir mil de hierro mil de hierro y los otros mil van a ser para para hacer hacer Ah, no, no, no. Quieto, 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 quieto. 2000 de hierro 2000 de hierro y aquí mil mil de hierro 500 500 de hierro van a ser para hacer hacer 500 porque estabas produciendo mil de allí 500 no, no, no 500 520 es el mil vale, pues 520 520 me sobrarían no sé lo que me sabraría aquí vamos a dejar así 520 lo mismo y ahora vamos aquí a la fábrica de herramientas producción añadir producción herramientas de metal hierro y acero 4 mil pero aquí 520 520 520 520 520 Y ahora, carretera. Esto no tiene carretera. Esto no tiene carretera. La higiene de guardiazada. Ciudad de los lato. Lo que voy a hacer. Quiero matar. Ya. Tear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Farada. Gracias. Gracias. 520 520 Metales a depósito Metales al base Aplicar Vale Y ahora Esto Lo tenemos que enviar A la fábrica De herramientas Carretera Carretera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí, aquí. Esto y esto. 520. 520. 620. 620. 620. 520. 520. 620. 620. 720. 820. 720. 820. 820. 820. 820. 820. 820. 920. 920. 920. 1020. 1020. 1020. 1020. 920. 1020. almacén a la fábrica de herramientas ahí estamos y ahora nueva línea de camiones paradas de aquí nueva línea espérate parada de aquí a ferretería herramientas de metal 520 la mitad 502 50 260 260 y ahora creamos otra línea añadir parada de aquí aquí 260 260 herramientas de metal 2 aplicar ahí está vamos a ver la demanda 288 los huevos no podemos porque no tenemos es que no tenemos los huevos no no Gracias por ver el video. Vamos a subir la producción a 1.500. 1.500. Aplicar. Y 1.500, 3.000. 3.000. 3.000 haríamos 1.500 herramientas. Con 3.000. 1.500 herramientas. Y a cero necesitaríamos... 2.000 de hierro. 2.000. 1.500. 2.000. 2.000. 3.000 de producción. No. 3.000 no. 1.500. 1.500. 1.500 se irían. 1.500 se irían. 1.500 se irían. 1.500 se irían. 1.500. El hacer a cero... Y sobrarían... Necesitaría otros 1.500. 1.500 y 1.500... 3.000. 3.000. Producción 3000 Producción 3000 Vale, líneas 3000 3000 Aplicar Materiales a fundición 3000, 3000 Cerrar Vale De materiales a fundición 3000, 3000 Vamos a la fundición Producción 3000 1500 1500 1500 1500 1500 ¿Por qué hace 1520? 1500 1500 1500 1500 1500 ¿Por qué hace 1520? 1520 Aplicar Y ahora de aquí Centro de logística No, línea Los McLaren Sonido Refensuro ¿Por qué? Dinoisezo 、 Unido O por qué hace 1520 No, por qué hace 1520 1520 1.480, 1.480, aplicar, 1.520, 1.480, metales albacentes, vale. Albacén a fábrica de herramientas, 1.520, que no va a hacer 1.520, quieto, 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 descartar. Materiales albacén, 1.500, porque no va a producir 1.520, porque no tengo hoy insuficiente, 1.500. Esto debería funcionar, aplicar, metales albacén, y ahora albacén, a fábrica de herramientas, 1.500, 1.500. Aplicar, y ahora, 1.500, son 750. 750. 750. 750. 750. 750. 750. 750. 750. 450. 500. 100. 600. 300. 100. 6 цен. 200. 500. Acero, hierro, herramientas. Aquí todavía no han llegado. Tenemos 52 millones. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos hecho que hemos hecho en este capítulo. La fruta sin empaquetar y las herramientas de metal. Esto le van a dar por culo al mobiliario de jardín. O quizás si lo hagamos, ya veremos. Decoración del hogar, cómo se hace. Taller del hogar. De lo que más ganamos es de moda. De los zapatos y de la ropa. Claramente. A las otras no salen muy rentables, que digamos. A ver ahora con las herramientas de metal. Supongo que ganaremos más. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espérate, no se ha seleccionado ningún depósito. Depósito de camiones. Depósito de camiones. Depósito de camiones. Necesito de camiones. Necesito de camiones. De verdad. Estás de coño. Bueno, eso lo veremos en el próximo episodio. Vamos a ver. Tamaño de la ciudad, 461. Nivel de suministro de la ciudad, 26%. No me deja construir más fábricas aquí. Eso está mal. Me debería dejar construir. Las que yo quiero. Para poder suministrar. Porque si tengo un límite. Vaya bro. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Con 55 millones. Yo creo que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Másкуás. Con 55 millones de euros. Con 55 millones. Recuerda. En el siguiente. Retirar a la jornada.